Tienen que cumplir protocolos que estará monitoreando el gobierno de Puebla. Sin embargo, fíjese, en un recorrido que realizamos ayer con nuestras cámaras en horas de la tarde hacia distintos baños de la capital de Puebla, pudimos detectar que muy pocos, muy, muy pocos, en realidad reabrieron sus puertas. Y es que los propietarios nos revelaron que todavía no pueden cumplir con esos protocolos, que las autoridades les destinaron para la apertura un miércoles, pero que no les conviene en miércoles encender las calderas si el jueves no van a poder abrir y entonces tendrían que apagarlas. Entonces, hay dos temas de por medio. Algunos todavía no pueden cumplir los protocolos y otros ven económicamente inconveniente entre abrir en miércoles, cerrar en jueves, para poder reabrir en viernes. Afirman que en una dinámica así, ellos van a gastar más en el proceso que, finalmente, en lo que les pueda llegar a generar de utilidad, el recibir a los clientes. Entonces, informaron que aprovecharon el día para seguir ordenando sus espacios y que, con toda su seguridad, puedan operar durante el fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. Así es que muchos baños están tomando la decisión de abrir solamente en viernes, en sábado y en domingo, porque consideran que es incosteable abrir miércoles, no hacerlo en jueves y reabrir el viernes. Ellos conocen su negocio, nadie va a conocer mejor su negocio que ellos y si así lo están poniendo en la mesa es porque, sin duda, así es.